¡Gracias! ¿Qué precio tienen las botellas? La chica en 40 y la grande en 100 Si de leche de coco, la chica en 65 Y la grande en 145 ¿Y hay que traer su frasco? No, lo puede regresar Ya que lo puede quedar A ver, vamos a probar una Dame una leche de coco ¡Ya lo lograste! ¡Chica! Aquí traen sus hieleras Esta cuesta 65 Le puedes cobrar una leche de nuez Tenemos prueba ¡Vean! ¡Mmm! Este es su agua, ¿verdad? No, no, no Un grande como este y un pequeño Ya, eh Grande, grande No, no, no No, no, no No, no, no Perfecto, les escribo yo creo que antes de la semana Oye, los platitos Miren, esta tienda Es barro Sí, ¿verdad, señorita? Sí, barro libre Frontera número 25 en la colonia Roma